Buenos días my friends, cómo están el día de hoy, 22 de diciembre ¿Se acuerdan que hace unas semanas atrás dije que quería bajar hasta el 15% de grasa? Bueno, así es como que me llegué al 15% creo Porque no me he medido con una máquina Pero sí, bajé de peso y estos fueron los resultados Cuando comencé tenía mucha más grasa aquí Aún me falta eliminar mucha más Pero por el tiempo que tuve estaba Flor Fly Y igual la dieta me caí caleta a veces Con mis frituras y cosas así La lili la bañé y se está cegando al sol ¡Qué quietita! Se está cegando al solcito, ¡qué rica! Ahora voy a mostrar la lili Y van a ver cómo se pone cuando lo muestro Mira Mira Creo que ayer oficialmente comenzó el verano Tiene un diciembre Llegando a Arica Oh, llegando a Arica Y así que está rindo el verano Son playas todos los días Voy por cinco días Y dijo cinco días voy a estar ahí en la playa Y la lili me olvidó Estoy en medio de guiña Que viene a un intercambio de regalos en la tega Y la verdad es que ella me regaló Y me entregaron mi regalo Y no pensé que fuera tan bacán Pero alguien me conocía bien Y me regaló unas pesitas Esas pesas de muñeca O de tobillo Me regaló una de esas Y están pulentas Y también me pendiente Y estoy en medio de la casa Con mi regalo Hola lili Estuve toda la tarde y noche porque ya son las 12 trabajando en mi trabajo de seguir y de fia porque necesitaba hacerme un poco más de monedas plata para viajar y aún no hago la mochila así que eso es lo que voy a hacer ahora miren la bolera que me tocó este mes cuentos de la cripta bacano no ya tengo la mochila hecha no tengo sueño estoy emocionado estoy emocionado voy a poner a la película y pondré la alarma para las 8 de la mañana buenos días es el día del viaje a las 8 de la mañana tengo la mochila lista ahora me falta hacer la cama y ordenar las cosas de la lily sus platitos su comida y nos vamos vamos en camino a tomar la micro con la curla ahí va había olvidado ahora que era suyo de cerro la lily va como si nada así esto es más difícil dejaba a la lily en su espino ahora al terminal de buses a encontrar pasajes porque no he comprado yo estoy en el bus a llegar a sentido y creo que van a llegar por las 11 y media de agosto y de ahí al aeropuerto ya voy llegando al aeropuerto y quiero que me compre y estamos en el aeropuerto esperando son las 11 y tengo que embarcarme a las 11 y llegué acá a las 11 estamos una hora sentado no siento nada tengo hambre y no traje comida así que voy a tener que buscar algo para comer por ahí estamos cada vez más cerca de marica buscando la puerta veis ustedes hola llegué a la casa estamos en la casa de Lolita os pueden ver estamos todos de navidad todo 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 estoy muy contento estoy muy contento todo todo todo